Los primos de Matamor Las clásicas de la sonora matancera La sonora matancera Vamos a hacer ese número sabroso Papaito, sí señor Se formó la Rumanela ¡Amanos! Como dice Mi compadre Wifi Saludos a la Lester de Estacalto Y empezamos a bailar en el pector ¡Viva la Rumanela! ¡Vámonos! Porque la gente de la Colonia del Sol Son Matancero, manos de corazón ¡Amanos! ¡Viva! ¡Viva la Rumanela! ¡Viva la Rumanela! ¡Viva! Venga Matanzas Cuba Mi niñadita La señora matancera El capitán de la López Mateo Sonido Sensei El volvó la López Mateo El capitán de 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 la López Mateo